Este movimiento sobre el Hospital de Cartago, ¿qué preocupaciones o qué implicaciones tiene para el Gremio de la Salud? Bueno, decirle que Cartago tiene 30 años de atraso en su infraestructura hospitalaria y esto ha generado un verdadero caos en la atención de los cartagineses. Entonces, llevamos desde el 2011 esperando la construcción, la materialización de la construcción del Hospital Maximiliano Peralta. Hay un terreno comprado, el terreno que está comprado y con el cual además se otorgó con la ley 93-96 un préstamo del BIRF al Estado de Costa Rica de millones de dólares, poniendo a responder ese terreno que tenía en ese momento todos los estudios de viabilidad para la construcción de la nueva infraestructura hospitalaria. No se materializó en todos estos años. Ahorita estaba ya en la etapa de literalmente definir quién era la persona, la empresa que nos iba a construir el hospital, con una licitación que se vence el 30 de junio y resulta que entonces en las últimas semanas de mayo salen con el tema del terreno como una excusa para no materializarle a los cartagineses la construcción del nuevo hospital. Es decir, como se dice popularmente, están pateando la ola sobre el tema del hospital y eso puede tener implicaciones no solamente a nivel de infraestructura, sino a nivel de salud para todos los cartagineses. Sí, es que el tema de la infraestructura es la casa a donde el equipo de salud, no solo los médicos, todo el equipo de salud del hospital Maximiliano Peralta le da atención a los cartagineses. Más de 650 mil personas dependen de la atención y especialidades en una infraestructura que está totalmente colapsada y que ya no reúne las características mínimas para dar una atención con calidad y calidez a nuestros asegurados. ¿Ha faltado voluntad política por parte de las autoridades para avanzar en este proyecto del hospital Nuevo Cartago? Absolutamente es un tema político en este momento, porque el tema de dineros, el tema de recurso financiero está, el terreno está. Entonces, nosotros pensamos que evidentemente es una decisión totalmente politizada. Si la plata está, si el terreno está, si hay planos, ¿cuál es la traba entonces, doña Yanis? ¿Qué pueden, más allá de lo evidente, más allá de que no avanzan las obras, qué lectura hacen ustedes sobre este atraso? Pues, no hay que pensar que es que la institución no cuenta con los recursos que fueron puestos por el Estado costarricense como un préstamo internacional dirigido a la construcción específica del Hospital Maximiliano Peralta. Nosotros esperamos que no sea eso. Que no los hayan jineteado. Pues, nosotros contamos con la seriedad, no solamente de la presidenta ejecutiva, sino de la gerencia financiera, de que el dinero esté en las arcas de la institución y que ese dinero esté ahí. Nosotros no tenemos otra explicación más que se tomó una decisión totalmente de corte político que no tiene un sustento técnico. De hecho, el gerente de infraestructura y tecnologías, el ingeniero Granados, envió un documento claro donde se expone toda la viabilidad que la gerencia de infraestructura y tecnologías, que es la parte técnica de la caja, que tiene que ver con los análisis constructivos, había hecho dándole viabilidad al terreno. Bueno, ahorita el ingeniero Granados lo mandaron a vacaciones, ¿verdad? Entonces, habrá que esperar que regrese para que nos dé una más amplia explicación sobre esos temas.